Guardia Civil Española, orgullo del mundo entero, que con mi vida os veo las alabas que has perdonado. Hoy en conar a tus hijos, en la academia que merece, que en este cántico castrense, que merece la gracia. Es el honor nuestra divisa, venida como el más alto ideal, que es ejemplar y disciplina la academia de guardias importantes. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva la Guardia Civil!